A la Confederación Nacional y a todas las organizaciones que lo componen, no solo por venir hoy y dar voz de todo el trabajo que están haciendo ustedes, sino también por mostrarnos un poco más qué es lo que debemos de seguir haciendo para poner en la agenda política el tema del Alzheimer. Como bien ha dicho, hablamos de una enfermedad que afecta más del 7% de toda la población de mayores de 65 años y que con la pirámide poblacional que tenemos en este momento y hacia donde caminamos, creemos que es el momento y estamos en el momento clave de entender que es una cuestión urgente que debe de abordarse desde el Estado y que debe de ser abordada no solo desde una visión sanitaria, que también, sino que es importante hacerlo desde una visión social. Bien ha explicado y muy claramente que es un problema social en cuanto a lo que supone económicamente para las familias atender a una persona que es diagnosticada de Alzheimer. Hablaba de 31.000 euros al año. Con la tasa que tenemos ahora mismo de paro y de no poder llegar a final de mes, realmente es un reto para todas las familias poder atender con dignidad a todas las personas que están diagnosticadas de Alzheimer. Y hablaba de que el 70% de los casos lo hacen las cuidadoras no profesionales y, sobre todo, mujeres. Mujeres que se ven obligadas, como bien ha dicho usted, a abandonar sus puestos de trabajo para poder atender a las personas en situación de Alzheimer por falta de recursos, de servicios, de centros especializados para poder atender a estas personas y que también creíamos necesario que, aparte de crear y de dotar servicios y recursos necesarios para ellos, es necesario apostar por las técnicas alternativas como la terapia ocupacional, las terapias de estimulación cognitiva desde el inicio, desde el inicio del diagnóstico de la enfermedad, por la fisioterapia y, sobre todo, por una tarea de formación y de acompañamiento durante todo el proceso a los familiares y a todos los cuidadores, al núcleo cuidador, incluso una vez fallecido el enfermo o la enferma. Es clave no dejar abandonados a esos familiares. Por eso nosotros creemos y defendemos que es necesario, urgente, un nuevo modelo de cuidados en nuestro país. Es verdad que la situación de la unidad familiar ha cambiado y es necesario abordarlo desde ese lugar y, además, con una visión feminista, porque somos las mujeres las que nos encargamos siempre de las tareas del cuidado. Y, como anteriormente decía el compañero de Esquerra Republicana de Cataluña, que no sabíamos muy bien dónde caen todas esas proposiciones no de ley, ese espacio. Me gustaría visitar un día dónde están todas esas PNLs que presentamos, porque es verdad que en el pasado mes de abril, marzo, todos los grupos de esta comisión llegamos a un acuerdo de sacar adelante una proposición no de ley para impulsar una política de Estado sobre Alzheimer. Y hablábamos de ciertos puntos y que llegábamos a un consenso. Todos, por mayoría, todos los grupos de esta comisión lo sacamos adelante. Y uno específico que creíamos que era importante en el momento en que nosotras trajimos esa proposición no de ley era crear una mesa de trabajo contando, como no podía ser de otra manera, con las comunidades autónomas y con la representación de las organizaciones de la sociedad civil para abordar de manera conjunta un plan nacional específico. Y, además, hablábamos de un plazo máximo de convocatoria para iniciar esta mesa de trabajo de tres meses. Y la pasada semana ya pasó ese plazo. Entonces, yo me gustaría preguntar si ustedes conocen el plan que están trabajando o si se está trabajando, porque esa mesa de trabajo no se ha convocado y que ya que habíamos hecho el esfuerzo de todos los grupos haber llegado a un consenso, pues qué menos que ponernos a trabajar sobre ello, convocar a la mesa de trabajo donde ustedes creo que tienen que tener la voz prioritaria y marcar el camino de cómo debe ser ese plan estatal de atención a las personas en Alzheimer. Y, sobre todo, agradecer la labor, el trabajo y la dedicación que ustedes están haciendo en la tarea de atender a las personas con situación de Alzheimer. Muchas gracias.